Bravo, Kilo 001 para Torre Atis, 2 kilómetros sin baun, aproximación visual, pinta 04 izquierda, en final corto, campo a la vista Torre Atis, Kilo 001, autorizado, analizar pinta 04 izquierda, aproximación visual, la vista hay pinta 04, vientos calmos, contacto en tierra Roger, para Bravo, Kilo 001, autorizado, aterrizar pinta 04 izquierda, contactamos en tierra Transcri 도, por favor, directors, pinta 04 izquierda, aseguráis un aumento de la vista Como hordaz de astronomía visual, la vista de inferencia visual, la vista de avanzación visual, la vista de alto valor tan ña 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 y entonando la célebre música de Top Guns nos dedicamos con este pasaje enrasante de la 143 el primer avión a reacción o bueno el primer avión en general que llega a Arma 3 hola muy buenas chicos qué tal estáis hoy espero que muy pero que muy bien bienvenidos una vez más al canal de Blackboard Game y hoy estoy muy contento porque os voy a mostrar los nuevos vehículos que han arribado a Arma 3 han salido apenas hace un par de días en la versión developer por supuesto ya sabéis la versión de desarrolladores que nos da acceso al material antes de que salgan en la versión estable pero que como somos muy ansiosos no importa que tengan bugs no importa que sean inestable nosotros lo creemos ya vamos a comenzar este tour por los vehículos civiles he tratado de no repetirlos hay vehículos que son iguales los unos a los otros son los que cambia el diseño los camuflajes etcétera de diferentes bandos incluso y bueno pero tampoco lo tengo claro porque la mayoría de ellos no los conozco he echado un vistazo rápido y pues la mayoría los voy a conocer con vosotros vamos a empezar con la sub la nueva sub civil no vamos a entrar en todo solamente vamos a ver un poco así muy rápido no quiero que sea muy largo el vídeo podemos ver aquí el increíble nivel de detalle los espejos funcionales aunque estoy viendo que no tiene el espejo central los increíbles niveles de detalle de estos vehículos francamente impresionantes impresionantes vamos a seguir ahora con el hatchback o lo que viene a ser los monovolúmenes tenemos la versión normal y tenemos luego la versión deportiva la verdad que es un vehículo que francamente es muy veloz también tiene un nivel de detalle precioso y mirad algo que me ha llamado la atención no tiene espejos retrovisores tiene cámaras un vehículo muy muy moderno esto que son pegatinas pegatinas de la itv no te lo pierdas jajaja ahora va a resultar que son españoles que el escenario de armas español bueno vamos a ver el asiento 43 que está aterrizando qué preciosidad la verdad a ver cómo lo hace la guía bueno lo hace mejor que yo pero me aterrizaje tampoco estado mal hay que no bueno continuamos con nuestro tour y seguimos con estos camiones mucho que decir son unos camiones civiles el cambio en la versión abierta la versión box vamos a darle un vistazo muy rápido por dentro a los detalles la verdad muy muy bonitos muy bien ya tengo ganas de verlos en misiones tenemos aquí es el mismo camión si el mismo camión pero tenemos la versión cisterna para combustible son dos no sé cuál es cuál no recuerdo cuál es cuál bueno tiene una pegatina diferente aquí él no sé uno es civil y el otro es de fía que fía bueno no sé si recordaréis que cuando nosotros o bueno si editáis misiones lo habréis notado que cuando insertamos una unidad tenemos tres bandos u ford lo ford e independiente y tenemos además un desplegable para seleccionar facciones pero no había facciones por ejemplo si insertábamos o ford solamente teníamos la opción al ford pues ahora se ha incluido la la facción fía que pertenece a off ford el papel que juega quiénes son no tengo yo ni la más mínima idea ya lo veremos en la campaña tampoco hay unidad de fía solamente tenemos o bueno la verdad que no me he fijado pero si hay vehículos de fía y bueno ya lo veremos más adelante y no me lío que me estoy liando siempre me pasa lo mismo aquí tenemos las lanchas o los botes civiles tenemos la versión normal la versión de policía y la versión de rescate pues muy bien vamos a continuar ahora con los camiones tenemos aquí el gem del camión de of ford recordar of ford verde oliva no perdón blue ford blue ford verde oliva of ford de cierto árido árido digital supongo yo que será por evitar estereotipos o que se yo porque la verdad que tradicionalmente debería ser al revés en fin bueno pues tenemos el en esta es la versión de munición no vamos a subir porque es el mismo camión de siempre lo único que cambia es el trailer está la versión de combustible aquí tenemos la versión médica ha cambiado la cruz roja por este rombo rojo no sé la verdad yo porque la visión futurista de bispa en a quién soy yo para discutir con bis y tenemos aquí la versión de reparación el en de reparación más adelante tenemos dos en estos son vehículos de soporte estos no son de soporte y supongo yo que son de decoración a tres o tenemos en este que solamente el camión es sin el trailer y tenemos la versión box cerrada ahí vemos nuestro a 143 que viene arribando bien ahora continuamos con los vehículos of ford tenemos aquí el jamás tenemos la versión igualmente la versión de munición la versión de combustible la versión médica y la versión de reparación vamos a continuar ahora con los drones estos drones la verdad que no son nuevos ya tienen dos o tres semanas pero bueno en fin no os lo había presentado y vamos a aprovechar la misma ocasión tenemos estos drones que son los drones de reconocimiento terrestre tenemos la versión sin artillar la versión artillada me parece que con un cañón del 30 de los 50 y un lanzagranada tenemos este cuadricóptero ideal para reconocimiento en ambientes urbanos en entornos urbanos y el uav venga el dron de ataque de toda la vida ya está dotado con bombas he de comentaros que los drones se manejan ahora muchísimo muchísimo más fácil que en otras versiones de armas ya os voy a hacer un tutorial sobre esto pero la verdad que mola muchísimo bueno vamos ahora con los chicos gordos comenzamos con cómo te llamas tú que el gorgo bueno este lo siento no es nuevo este ha llegado más o menos conjunto con los drones se me ha colado tiene su contraparte que creo que no lo insertado digo este se me ha colado que son ya vehículos medios vehículos blindados ligeros artillados a diferencia de las primeras tanquetas que teníamos un poco más gruesa pero bueno seguimos tenemos ahora el cheta este es un vehículo antiaéreo una pasada la verdad que éste ya lo había visto tiene una potencia de fuego increíble vamos a ver en cuántas rondas derribamos esa torre de control una sola ronda y la destruimos ahora vamos a derribarla por completo un par de ronda más y se viene abajo por completo increíble el poder de fuego que tiene bueno continuamos con el panther no vamos a subir en este no vale la pena un vehículo de soporte de reconocimiento bueno aunque está artillado tiene un cañón del 50 y una lanza de granadas pero bueno visión infrarroja de visión térmica visión superman visión kriptonita versión de todo tipo pero no vale la pena mirar tanto tenemos ahora él como te llamas tú el slammer el tanque por fin llegan los tanques solamente tenemos tan que está no se siento un tanque medio o pesado pero es un tanque que es lo que importa vamos a echarle el ojo vamos a ver la visión del conductor vamos a ver la visión del artillero que lo que más queremos ver lo que más morbo nos da una potencia de fuego francamente impresionante también con un cañón del 120 milímetros mirar por fuera el retroceso el sonido en la nube de polvo que levanta impresionante vamos a ver la visión del comandante solamente por verla pues ya sabemos localizar objetivos tenemos visión visión nocturna invertida pues no tenemos térmica que raro con este tanque no tenemos visión térmica a lo mejor el artilleros bueno ya sólo lo íbamos descubriendo después pues bien continuamos y ahora tenemos este pequeñín que es él el scotcher esto parece primero creía yo que era un tanque pero no es artillería vamos a pasarnos al asiento del comandante no las se utilizar vamos a mirar cómo se siente el cañón pero si estoy en la silla del comandante parezco idiota bueno parezco no soy ya lo sabéis pues bien con 155 milímetros de puro poder no los apuntar en nosotros en el visor bueno pues giramos hacia los lados podemos mirar hacia arriba y hacia abajo pero solamente es el visor con el calculador de esos de distancia y de soluciones ya que el cañón lo vemos con página arriba y página abajo tiene un ordenador tiene un ordenador de artillería lo hacemos por aquí pero la verdad que tampoco lo sé usar no lo tengo nada nada claro parecería tan fácil como marcar un objetivo y disparar pero la verdad que no sé si le doy o si le daré vamos a ver dónde cae dónde caes dónde cae la munición si es que cae vamos si es que cae no me dejes mal no me dejes mal pues yo no jugaré contigo me has dejado mal bueno podemos ver tenemos diferentes tipos de municiones que tampoco conozco la diferencia del micróter no sé qué será el por supuesto cortinas de humo bombas guiadas por láser y bombas anti tanque este micróter no sé será que dispara minas y quedan ahí sembrada yo ni idea esto ya lo veremos más adelante salimos bueno continuamos que ha pasado aquí contigo se me ha quedado el cursor ya está bueno un pequeño bueno este señor que está aquí es también una artillería pero es lanzacuetes la artillería lanzacuetes pues tiene un un calculador de solución y un ordenador que funciona igual que la otra artillería y que igualmente se utiliza os prometo que cuando lo descubra hacemos un tutorial para mostrar bueno aquí tenemos el tanque de los de los of for se llama el bar sub no es el mismo no no es el mismo pero bueno es más o menos parecido la verdad que no creo que haya demasiado que mostrar de él ya hemos visto el otro vehículo igualmente aquí tenemos este se llama antigris este sí que es pero que el mismo la mismo antiaéreo de los blue for y luego pues tenemos la artillería he de comentaros que también hay armas nuevas de armas estáticas de esa vida está que vienen con trípode este cañones de los 50 milímetros lanzagranadas lanza lanzacuetes antitanques antiaéreo pero bueno no me parece que sea algo tan llamativo es algo más o menos normal igual que en armas en cualquier otro juego y no me no lo vamos a mostrar ya se lo veremos más adelante y bueno y por supuesto tenemos el a 143 el primer avión que llega a arma la versión con partero y la versión de combate aéreo solamente tenemos este avión por el bando de los independientes recordad independiente con el bootland digital no sé yo cuántos aviones iremos a tener bis parece que se la está currando mucho en el detalle pero no en la variedad no sé si no va a poner el mismo avión con diferente camuflaje o qué pero bueno aquí lo tenemos también quiero comentaros para terminar el vídeo con con una pequeña prueba del avión que se han remapeado completamente los mandos algo que la verdad podríamos haber hecho nosotros también por pereza falta de conocimiento falta de creatividad o lo que sea pero no lo habíamos hecho a mí por lo menos no se me había ocurrido digamos que fue falta de creatividad el nuevo mapeado está la verdad que genial es mucho más fácil de controlar los vehículos sin mencionar que los vehículos la respuesta es bastante bastante más realista más suave más dócil tanto los helicópteros como los aviones y están son bastante bastante más fáciles de controlar bueno chicos dejamos este vídeo hasta aquí con un despegue de prueba de la 143 espero que os haya gustado mucho ya nos veremos en próximos vídeos recordad portaros muy pero que muy mal que portarse bien que se ha aburrido y hasta el próximo vídeo adiós no 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 Nyaa! Noa! 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 ¡Se me va a saltar el copyright! Noaaaaa! A ver, mirame! Mirame, mirame! Mirame, mirame! Hummer, que miedo! Como se te ven los ojos! Tira siempre rojo, tira! Y tu los tienes blanco! Somos ZOMBIIIIIS! Somos ZOMBIIIII! ¿Cómo te ha cargado la...?